Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo habilitar el modo fácil o modo sencillo en un Samsung Galaxy A7 versión 2016? Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para hacer el proceso de habilitar el modo fácil o modo sencillo esto ocurre cuando encontramos un mar de aplicaciones en nuestro dispositivo y muchas de las personas se pierden con este tipo de íconos que los ven muy pequeños que en fin, no lo pueden manejar de una forma correcta entonces debemos dirigirnos directamente a la parte de ajustes acá y en la parte de ajustes vamos donde dice modo fácil y en modo fácil lo que hacemos es habilitar acá ese modo fácil y le damos Realizar cuando habilitamos ese modo fácil vamos a encontrar que el teclado o digamos los iconos son mucho más grandes adicional a esto puedo agregar más aplicaciones ejemplo puedo agregar acá el Facebook puedo llegar y agregar otra aplicación que yo quiera y puedo así sucesivamente pues agregar las que yo deseen ejemplo acá el Office y puedo también puedo acá en editar puedo quitar algunas cosas puedo llegar y quitar acá el internet y agregar ejemplo el Google Chrome supongamos acá puedo agregar el Google Chrome, puedo quitar otra aplicación y acá agregar supongamos los contactos otra de las funciones que tiene este equipo es que al lado izquierdo cuando lo deslizo puedo agregar contactos entonces acá voy a añadir contacto existente, puedo llegar y agregar este contacto agregar más contactos, agregar también otro contacto agregar acá este otro contacto y así puedo hacer muchos más contactos para agregar hasta llenar digamos varias aplicaciones sobre esto para podernos digamos ya salir de este modo es muy muy fácil podemos llegar a ir a la parte también de ajustes y en ajustes vamos donde dice modo fácil, modo fácil vamos a modo estándar y le damos realizar entonces cuando le damos realizar pues sencillamente volvemos a nuestro menú de aplicaciones normal y ahí como se dan cuenta ya está funcionando correctamente nuestro equipo en su modo estándar espero que este video tutorial les haya gustado, no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima